Querido Liniers, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, gracias en serio. Yo justo estaba... soy candidato. Ah, ¿sí? Me acabo de acordar y, bueno, por ahí... Por la veda no vas a poder... Por ahí no debería... claro. No voten por mí. Es lo único que podés decir hoy. Día de veda. Gracias por venir, che. Bueno, gracias por invitarme. ¿La gente te conoce por Macanudo, sobre todo? Sí, más que nada, ¿no? Más que nada. Hace ya nueve años que vengo haciendo Macanudo. Salió en un montón de lugares y países y cosas. Así que me conocen por ese lado. Ahora, como me fue bien con eso, me da como culpa quedarme con casi toda la plata. Claro. Que me dan. Claro. Entonces tenía que devolverle algo. Entonces, este... También te dedicaste a perder plata editando libros. Sí, sí, que es lindo. Es hermoso. ¿Me contás? Porque digo, la segunda parte se llama 3x1 porque hay tres libros que le marcaron la vida. Pero la primera parte del programa es la parte de la guía. Viene alguien que sabe más de nosotros, Horacio González la semana pasada nos ilustró sobre la Biblioteca Nacional. Bueno, hoy queremos una guía sobre cómics adultos, pero no como se usaban cuando yo era chico, que adultos quería decir con mucha teta. Claro. No. Sí, no. Pero bueno. Hay también, igual. Hay también. Hay un par también. Si no, este concepto que es el de la novela gráfica que Liniers nos va a explicar mejor que yo. Mira, básicamente me parece que lo que pasó es que, y no sé bien por qué exactamente pasó, más o menos sí, pero la historieta durante 70, 80 años no tuvo como la libertad, me parece a mí, que tuvieron la literatura, el cine, el teatro, ¿no?, para poder hacer lo que quisieran. Por alguna razón la historieta, cuando empezó a principios del siglo XIX, era para hacer chistes, después aparecieron las aventuras, y a lo largo de toda su historia hubieron genios, como Hergé o Gosciní o lo que sea, pero que hacían chistes, o Kino, que hacían chistes o aventuras. Y recién hace, no sé, 30 años, 20 años, con un par de libros importantes, que ganaron Pulitzer o qué sé yo, es como que se le abrió la cabeza a los editores y se le abrió la cabeza a los autores también. Y empezaron a escribir historietas de la misma manera que Virginia Woolf escribía novelas, o que Scorsese hace películas. O sea, así es lo que se te cante. Sí, y a su vez logran el objetivo, porque a diferencia de las historietas de adultos que consumíamos nosotros, allá por los 80, estaban muy ligadas a las historias, ya sea de ciencia ficción, yo compraba Zona 84, que además venía cargada de dibujos muy bonitos. Yo compraba mucho fierro y de ahí pasabas a... Somos la generación que se crió leyendo fierro. Somos, somos. Claramente. Pero siempre mismo los genios que habían ahí, mismo Manara y todo, tenían como una relación con la aventura y con la ciencia ficción, o con los superpoderes, o lo que sea. Te vas a ir preguntando sobre esto, pero quiero arrancar mostrando buenas novelas gráficas para leer. ¿Cuál es la primera que me recomendás? Mira, te traje una chiquitita, acá, de un... Este es un dibujante americano, se llama Dash Shaw. Es el ejemplo perfecto para mí de una novela gráfica como actual, ¿no? Bien contemporánea. Porque es la historia de una... Tiene 720 páginas la novela. Es una pequeña, gigantesca... Es como comprarse el código civil, más o menos. Pero adentro hay una historieta. Y es la historia de una familia que se destruye en medio, ¿no? Los padres dicen que se van a divorciar y la familia se destruye. Entonces, es mucho más cerca a lo que puede ser un libro de Jonathan Franzen o de, viste, de... A una novela literaria que lo que uno esperaría de una historieta. Entonces, es lindo ver que gente grande se anime a comprar este tipo de libros, ¿no? Sí, sobre todo porque, de verdad, te va despertando algunas sensaciones que la historieta antes, por lo menos, no se animaba. Es que, claro... O sea, estos libros dan cosita, pero además de dar cosita, en el mejor de los sentidos, por decirlo de algún modo medio elemental, de verdad logran ser mejores por tener una ilustración. O sea, tiene una textura... Lo que pasa es que un artista bueno tiene doble herramienta. O sea, la historieta lo que tiene de bueno es que tiene lo mejor de dos géneros que son maravillosos, que son la literatura y el cine. En la literatura vos te cuentan una historia desde adentro de los personajes, desde adentro de la historia, ¿no? Estás como dentro de la cabeza de Holden Caulfield. En cambio, en el cine te muestran la piel del personaje. Vos vas viendo la piel de lo que le pasa. En la historieta, cuando hay un tipo capo, que realmente hacen, o a veces un guionista y un dibujante, tenés la doble opción, ¿entendés? Entonces, cuando alguien hace las cosas muy bien, como Maus de Spiegelman, te destruye. Bueno, la primera recomendación, entonces, se llama Ombligo sin Fondo. ¿Cómo se define esta clase de dibujo? Que ahora se ve tanto. Sí, es un dibujo muy intuitivo. Parece feo, pero transmite mucho más por ahí que el dibujo lindo, ¿viste? Que el dibujo como clásico. Sí, tiene como una pátina de horror todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entrás a esa novela y salís cambiado. Bueno, yo ya veré ahí. Salí transformado. Ombligo sin fondo. Segunda recomendación, después te voy a pelear un poco de lo que dijiste. Segunda recomendación, acá es un amigo que se llama Federico Pasos. Este es argentino. Este es argentino. Es argento y adorable. Y escribió una especie de Alice en el País de las Maravillas. ¿Qué se llama? Que se llama La ciudad de los puentes obsoletos, ¿no? Y es como si fuese eso, o El mago de oso, eso, pero contado por Tom Waits, después de haberse ido de trago con Rukowski, ¿no? Se juntó con Bukowski y Tom Waits, Nick Cave se juntó ahí y empezaron a tocar la cosa y contaron este cuento. O sea, es post-reviente. Es maravilloso. No, de nuevo, es como una mezcla de poesía, sentido del humor. Y un genio dibujando, además, este muchacho que... A mí también me dan rabia porque dibujan tan bien. Sí. Yo los muestro un poquito para que el que se tiente de comprarlo sepa de qué se trata el dibujo también. Porque si no te gusta, no te va. Es que lo lindo también es que, a diferencia de un libro de literatura, y yo soy muy fanático de la literatura, leo mucho, pero a diferencia de eso, inmediatamente ves el autor en una novela gráfica o en una historieta. Porque es inmediato que ves la diferencia estética entre uno y otro y otro, lo que proponen, ¿no? Fuimos injustos al decir que había pocos que se animaban a la novela. El corto maltés. Pratt es novela. Claro, sí, ¿no? Tiene esto. El Eternauta es una novela gráfica, pero el corto maltés es una novela de aventuras. Es Emilio Salgari. Pero se permite también. Sí, no, es un genio. Lo que digo es que no podían escribir Las Olas de Virginia Woolf. No podían escribir La Guerra de... No sé, Las Uvas de la Ira. No podían hacer una historia sobre personajes. Tenían que ir a la aventura y a la... Con todo, el que no lo leyó debiera leer el corto maltés y leerlo a Pratt. Porque si bien yo entiendo lo que dice Liniers, yo opino en cambio que durante páginas enteras... No, Pratt es Dios. ...se permite paréntesis donde de verdad se permiten Las Olas y bastante más y luego vuelven al cuento, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, si no lo leíste también vale. No, Pratt es Dios. Sí, es así, ¿no? Sí, sí. Y tercera recomendación. Tercera recomendación es una dibujante de Nación Ecuador, vive en Colombia. Para Pratt lo presento. Estamos contando novelas gráficas, libros que tienen la estructura de una novela, las sensaciones, la intención, si querés, de una novela, pero que claramente son un cómic al mismo tiempo. Virus Tropical se llama este. ¿De quién es? Virus Tropical es de una dibujante de Nación Ecuador, vive en Colombia, se llama Power Paola. Tiene mi edad, un poco más joven, más linda que yo. Y es una novela autobiográfica, o sea, no tiene nada que ver con las otras dos. Es completamente... es una autobiografía de su adolescencia y su infancia entre Ecuador y Colombia. Y es como muy directa ella, como dibuja muy... también como un dibujo súper intuitivo, muy suelto. Y es imposible no identificarte mucho. Mirá que hay que... para mí identificarme con una niña creciendo en Ecuador. Uno se imaginaría que no, pero... A veces pasa. A veces pasa. Estás leyendo y decís, ah, sí, sí. Ah, sí, a mí me pasó. A mí me pasó lo mismo. Yo también sentí esto la primera vez que me crecí. Yo también fui así de raro, sí, sí. Virus Tropical. Virus Tropical es muy lindo. Cuarta recomendación. Cuarta recomendación es este de un dibujante también argentino, que se llama Ignacio Minaberri. Que este es una especie de obra maestra. Este es el libro que sabemos que algunos televidentes compraron porque justamente nos lo escribieron al Twitter. Nosotros se lo regalamos a Di Natale, ¿no? A Juan. A Juan Di Natale. Sí, yo creo que es una obra maestra. O sea que vendimos uno más, bien. Sí, uno o dos te digo, ¿eh? No, en serio. ¿Esto lo editaste vos? Este, sí, este es de la editorial común, que es la editorial esta que hicimos con mi mujer y ahora nos asociamos con la Rivier. Y la verdad es que es para sacar estos libros. Yo estuve ahora en Angoulême, en Francia, que es como el gran festival de cómic de Europa. Y ves la cantidad de libros que hay, que se publican y de material de todo tipo. Desde novelas de la biografía de Johnny Cash hasta libros de psicología o filosofía de historieta. Y te da la sensación de que nos estamos perdiendo algo. Es como no tener teatro en tu lugar, ¿viste? ¿Por qué los franceses tienen todo esto y nosotros lo tenemos tan poquito? Que traigamos más. Empezamos tarde, a lo mejor. ¿De qué se trata Dora? Dora es una mezcla entre espionaje y un cuento muy chiquitito. Vamos a ponerlo así. Para mí es una obra maestra. Es entre Graham Greene y François Saganos. Claro, ponele que una chica que perdió gente de su familia en los campos de concentración judíos, trabaja justamente en el archivo donde están los documentos de inteligencia nazi. La misma chica que perdió a sus parientes está ahí. Y a partir de ese trato cotidiano con los documentos empieza a investigar algunas cosas. Por ejemplo, en un capítulo termina buscando a Mengele en la Argentina. Termina trabajando como espía. ¿Puede algo tan cargado de muerte como un cómic que se encarga de reproducir exactamente como eran? Porque se tomó el laburo casi periodístico. Es perfecto el laburo de arte de la historieta. ¿Puede algo tan cargado de muerte como lo es un libro que tiene copias de los documentos nazis tener, por ejemplo, algo de el autismo? Sí. ¿Cómo? Preguntarle que lo escribió Kevin Minabar. Es un genio el tipo. Básicamente el dato es que hay una chica ahí que vive con ella y bueno. Pero ahí, como decís vos, se investiga mucho y se documenta mucho y es como muy honesto a la hora de ir e investigar. Y tiene detalles que son maravillosos. Hay uno que ahí que me gusta mucho que las máquinas donde ella está desarchivando, todas las máquinas de escribir no tienen el 5. Entonces la chica investiga por qué no tienen el 5 y descubre que las máquinas de escribir arriba del 5, el otro símbolo era la SS. Entonces sacan los 5 para poder seguir usando después de la época nazi. Es una obra más, está. Un genio el muchacho. Último, en la guía Liniers de novelas gráficas, historietas. Y este es un dibujante de Barcelona que se llama Juanjo Sáez. Un tipo que conocí en Barcelona porque la editora que me publica allá lo publica él también y me dijo, mirá, este tío. ¿De qué se trata? Y es Juanjo, tiene un diálogo imaginario con su mamá, ¿no? En la vida real, efectivamente, él se imaginó todo el cuento con la mamá y le explica el arte moderno a la mamá. De guarjo, la chillida, tapies y qué sé yo. Y al mismo tiempo nos lo explica a nosotros. Y lo explica a nosotros de una manera muy entredidáctica, desacralizante, graciosa, terrorífica. Hizo una cosa muy linda además que él escribió todo el libro y lo publicó y nunca le dijo a la madre que lo estaba haciendo. Y se lo dio en la mano a la mamá que dijo, hostia, hostia tío. Muy lindo, muy lindo. Sí, maravilloso el libro. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo que nos hayas venido a contar esto y a dejar este que no lo tengo. Dale, quédate todo. No, este lo tengo, este no. Igual me parece que algunos me quieren hacer. Para el que nunca leyó una historieta siendo grande, ¿empieza por acá? Todos estos para mí son historietas que te agarran muy rápido, que tienen como muy enseguida te incan el diente. Otra que es un clásico para mí es Maus, de Art Spiegelman, que es un dibujante americano que cuenta la historia de su padre en los campos de concentración en Auschwitz. Esa es como la gran novela gráfica de los últimos 20 años y es un poco la bisagra que hizo que se abra y que la gente se ponga más interesada a trabajar y a leer este tipo de libro. ¿Cuál fue la primera? Ya cierra, termino la guía, pero al final me gusta hacer reportajes. ¿Cuál fue la primera historieta que de algún modo te hizo algún efecto mayor que la primera sonrisa? Sí, bueno, yo arranqué leyendo leyendo Mafalda, fue como lo primero que leí como libro, pero lo primero que leí que me volví loco y volvía para atrás y la leía en cíclica y además ayudaba la novela a eso, era El Eternauta. Yo terminaba de leerla y volví al principio y la volví a leer y El Eternauta es... Contar a la gente en dos líneas de qué se trata. Y es como si Steven Spielberg hubiese nacido hace 50 años, 80 años y se hubiese dedicado a dibujar historietas en Buenos Aires sobre... Y de hecho, la serie nueva de Spielberg me parece que tiene... ¿Sí? ¿Cuál? Me llama Falling Skies. Ah, no la vi todavía. Me parece que estuvieron leyendo El Eternauta. Ah, leyendo El Eternauta. Con cierto nivel de interés. ¿En serio? Sí. Pero, bueno, es una invasión extraterrestre a Buenos Aires, hay escenas en el Monumental, en Plaza Italia, es maravilloso. Y tenía una mirada política. Y además que hay, obviamente, una segunda lectura política, ¿no? Oester Helfel lo desaparecieron, a él, a sus hijas, así que es una historia terrible post el libro. Pero yo creo que el libro, que lo escribieron los 50, era más la aventura, ¿no? La aventura y la sensación, la idea de comunidad, porque es como el... no hay un héroe, si bien hay un personaje principal. Es cierto. Es como el héroe, los muchachos. Los muchachos. Sí. Muchísimas gracias por venir, me encantó tenerte acá. Tanto que, mirá, te invitamos a Soto Boche. ¡Ey! Se come muy rico y encima te quedas muy cerca de tu casa. Vamos ahí, feliz de la vida. Bueno, gracias En serio por venir. ¿Me los quedo? Mirá la alegría, mirá la alegría de esta gente. Mirá la alegría de Eugenia Cicago, como si no tuviera para comprarse un libro. Gracias En serio.